Bueno, la foto que he elegido para la huella de marzo, que es la que me tocaría este mes es la que nos hicimos en Sitges para la feria de Scrap Plus con las amigas que fuimos y con Janire que nos la encontramos por ahí y nos hicimos una foto con ella Como el tema es un poco playa, porque en Sitges está la playa, pero tampoco es que se vea la playa pues he cogido un papel de maderita, me apetece ponerle un toque de madera y es el papel de Indigo & Ibi de American Crafts, es uno de los papeles por la parte de atrás que es así como de maderitas, y he cortado 6 tiras que miden 3,5 por 16, y ahora lo que voy a hacer es distresarlas con la tijera y entintarlas en tinta marrón chocolate la agua, el nutestein bueno pues una vez entintado y medio colocado, el efecto que busco es algo así ahora cojo la foto, ¿qué color destaca aquí? el rojo, ¿no? el jersey de Laura, el jersey de Pilar, las líneas de la camisa de Janire pues quiero para que resalte un poco la foto debajo le pongo un trozo rojo y quiero hacer un fondo con las virutas color amapola que son en rojo entonces ¿qué necesitamos? las virutas, un spray de agua y el secador, voy a quitar la foto para que no se me manche y así tal como está, antes de pegar nada pues voy a jugar un poco con las virutas ya sabéis que todo lo que sea tintas y pigmentos y esas cosas no es una ciencia exacta es decir que cada vez nos puede quedar con un resultado diferente entonces jugaremos hasta que nos guste el resultado sin más me voy a proteger la mesa y empezamos a jugar voy a pegar ya las tiras para que no se me muevan me voy a pegar ya las tiras para que no se me muevan ahora con unos cuantos sellos y con tinta roja y negra voy a hacer un poco una combinación así como un poco random pues como me vaya viniendo, tampoco sin nada pensado con unos sellitos de palabras bueno, de frases o textos más bien bueno, pues una vez creado el fondo habéis visto con las palabritas ahora voy a hacer una composición con unos troquelados que tengo aquí y la foto, a ver cómo queda no, no, no ya no, ya no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque la verdad es que fue una buena historia Bueno, ahora ya Solo me queda ponerle la fecha Y la crónica que la pondré Por detrás, mira hasta por detrás Se ha decorado y todo Bueno, pues reto conseguido Huella del mes de barzo, vamos a por el de abril Un besito, adiós ¡Gracias!